de la demanda, entonces viene el déficit de energía y viene el apagón. Hay que decir que en base a la potencia que tiene usted disponible, se distribuye por las diferentes provincias, el déficit se distribuye en diferentes provincias en función de la cantidad de consumidores, de la demanda de cada provincia, y ahí se le da entonces el nivel de afectaciones que se le planifica a cada provincia. Nosotros, como decía el ministro, hemos implementado un programa de comunicación de por la mañana, se da a tiempo real las posibilidades reales que tiene el sistema al amanecer del día, y después se actualiza en los diferentes horarios del día, en base a las afectaciones que pueden ir ocurriendo y a las averías que van corriendo en los bloques que están en servicio y en los motores que están en funcionamiento. Ahora, ¿qué pasa? El sistema es una cosa que va cambiando. Digamos, en esta misma época del año, es una época donde ocurre un nivel grande de avería provocado por las incremencias del tiempo fundamentalmente. Nosotros, el sistema, en su gran mayoría, es un sistema aéreo que recorre las diferentes geografías, como se ha dicho en otras ocasiones, del país. En esta época de verano, por ejemplo, como pasó ahora sí allí en el municipio de Los Palacios, ¿qué pasó? Es decir, usted tiene un circuito que está en apagón, que está en afectación, tiene un apagón programado, cuatro o cinco horas, pero la hora de restablecer el circuito, entonces puede venir una tormenta, como sucede en estos días, en la hora de la tarde, siempre en la época de verano, sucede que producto del recalentamiento que viene en esta época, al subir la masa de aire caliente, después se provocan las famosas lluvias o tormentas eléctricas, y entonces dan un grupo de afectación al circuito. Normalmente nosotros en días normales tenemos en el sistema alrededor de 400, 500 interrupciones propias del sistema. Ahora, cuando esas interrupciones caen en un circuito que estaba en apagón, entonces después se entiende esa afectación. Lo que podría ser cuatro horas, se entiende a seis, ocho, diez. Se entiende a seis, ocho horas más, en dependencia de la magnitud, en dependencia de donde ocurra la avería, en dependencia del tipo de avería. Hemos dicho en otras comparecencias, la situación, al igual que el resto del sistema, al igual que las plantas, los motores, las redes eléctricas tienen serios problemas también con la adquisición de recursos, con la falta de mantenimiento que ha sido provocada también por la difícil situación que atraviesa el país. Y entonces, a veces, se nos daña un transformador de un circuito a la hora de conectar la corriente, a la hora de restablecer el servicio nuevamente a los clientes, hay una coincidencia en las cargas. Eso lo hemos explicado en otras ocasiones también. Esa coincidencia en las cargas, los circuitos se proyectan para que tengan un nivel de coincidencia en las cargas. Pero nunca esa coincidencia es de un ciento por ciento. ¿Qué pasa cuando entonces el circuito está ocho, seis, ocho horas en apagón? Una vez que usted restablece el servicio, hay una coincidencia prácticamente de ciento por ciento en las cargas. Y provocan entonces afectaciones, porque vienen las afectaciones porque hay una sobrecarga en un circuito que no está diseñado para ese tipo de coincidencia, y entonces se pueden averiar, ya sea los puentes, se dañan las líneas, se dañan los transformadores. Si después del transformador usted no lo tiene, en el patio de armacén, no lo tiene en el municipio donde ocurre la avería, entonces tiene que trasladarse X kilómetros hasta la provincia, a veces hasta provincias cercanas, a veces hasta acá arriba, hasta la capital, porque hay recursos que los tenemos centralizados a nivel de país, a nivel de provincia, y entonces extiende los horarios de afectación a los clientes. Yo creo que estamos trabajando, y un programa que estamos haciendo de conjunto con las autoridades, hay que trabajar mucho en la comunicación. Tenemos que reconocer que ha habido fallas, yo creo, en el tema de comunicación, a pesar de que hemos trabajado, todavía nos queda principalmente en este tipo de avería ocurre, después de los apagones. Entonces hay que ver cómo logramos llegar nosotros lo antes posible a esa población, por lo menos para comunicarle qué está pasando, para que sepa que estamos trabajando. A veces los circuitos recorren, un mismo circuito puede alimentar varios kilómetros, y puede ser que un circuito, un ramal primario, que alimenta, vamos a decir, a un número determinado de transformadores, esté dañado en una parte del circuito. En este caso, por ejemplo, de los palacios, nosotros, muchas de las redes que no son radiales, son enmalladas, usted tiene la posibilidad de darle indirectamente, alimentarlo por una o dos días, y en este caso tratamos de alimentar por otra, por la provincia de San Cristóbal, de San Cristóbal, de San Cristóbal, sin embargo, después cuando vino la conciencia de las cargas, aumentó mucho, y no pudo el circuito. No hubo que volver a desconectar, y eso individualmente es que a veces malestar en la población, porque hasta ni ocho horas de apagón, la gente no ve los colores trabajando, porque las mujeres están trabajando a equidistancia de tu vivienda, pero no lo veía. En este caso, la afectación fue un lugar... Era un lugar apartado, era cerca de la autopista, el circuito primario, el municipio. Era el circuito primario, alimenta la línea de 33.000 voltios, que alimenta el municipio, hubo una fractura, se partió un circuito primario, esos conductores están sometidos a atención cuando se parten, entonces retroceden y reviran las crucetas, hay un nivel de trabajo grande que hay que ejecutar, allí desde el mismo momento se estuvo trabajando, pero indiscutivelmente hubo un nivel mayor de afectación, y esas son las causas fundamentales que provocan, que después de un circuito ver estado en apagón, bueno, vienen las averías, que normalmente ocurren, sí, normalmente ocurren averías diariamente, repetimos, ocurren averías en el sistema, lo que cuando esta avería ocurre, ustedes no están apagón, usted no se da cuenta de eso, pero ahora se resaltan más, porque después usted tiene una afectación de 8 o 10 horas, si encima de eso tiene un nivel de afectación, ya la afectación es mayor y valga la redundancia, y eso es una cosa fundamental, Randy, que provocan hoy día esa situación. Creo que ahí, como usted decía, la comunicación es muy importante, porque si está la causa, se conoce, hay que informársela a la población y evitar, por supuesto, también que haya malentendidos o que haya otras afectaciones mayores. Falta de generación provoca apagones y además entonces los problemas en la red de distribución pues puede prolongar esos apagones. Ante estas circunstancias, ministro, ¿qué perspectiva es?